y la blanca de ayer que la hiciste que blanca de ayer? la que te pusiste de ayer la del video la blanca esta de ayer de ayer? esa tambien me gustaba la verdad hacer el video esta bonito pero quédate en ese video si ahorita voy a escribir ya no andes completa lo que te dije de esto si ay segun yo estaba grabando ya cuando? me pase ya de lindo vamos a ver yo me bañe y mira que tiene? como pelas de gafas te juro que me bañe es aprovecha el reponte si hay que llevarnos esta semana a una que sera? ay no podemos poner ir el lunes a la playa pero asi en eso es como en esas puntas donde no hay nadie para tener algo distinto y tambien comprar esos materiales de randita los que son asi como yo con la costa de gafas y acostarnos asi como abrociarnos como eso bañar otra vez bañar y bañar otra vez abriendo otra vez abriendo vamos a ver si te vas a hacer el mio si hace el mio si hace ese es? si y vamos a ver como que no hay cero vente aca y y y y si ah si el mio besito de la voz la jani haciendo fallecada y no se puede reír no esto de aqui no te queda andrea no se yo creo que si cuando yo saca? yo? uno cuatro cinco oye pero cuando yo saca aqui asi? como? asi? cuando viene? cuando diez, veinte, cinco siete, ocho eso es un poco mas raro y y con verso como que no las haya visto nunca una matía que te pasa? vamos a la matía igual garras ese es el problema yo voy a ver si intento ponerla a ese porque esa es la deje Ñaña, esto también te puedes poner Ñaña, yo me voy a poner todo esto me quería enjabonar así ponte todo, aprovecho toda la cosa que yo hago